Hola, ¿qué tal? Google está utilizando una nueva técnica, o por lo menos eso es lo que quiere, para que puedas utilizar el asistente sin utilizar la palabra de activación. Ese OK Google o Hey Google ya no va a ser necesario. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo. Gracias. Muy bien, pues encontré un artículo en internet bastante interesante donde habla de la posibilidad de cómo Google está haciendo pruebas, incluso encontré un video, el cual ahorita les voy a poner, en el cual está utilizando todos los sensores que tiene, específicamente el de ultrasonido, para detectar si una persona está enfrente del asistente y ver y activar el asistente, o mejor dicho, que te esté escuchando sin necesidad de utilizar nuestra palabra de OK. En este video que encontré se utiliza un Google Nest Hub Max, el cual utiliza los sensores de ultrasonido para poder detectar si una persona está enfrente y no tener que utilizar la palabra de activación. Obviamente todo esto no es oficial y el único problema es que no todos los dispositivos de Google tienen estos sensores, estos sensores nuevos. Por ejemplo, las primeras versiones de Google Home Mini no lo tienen, aunque la segunda versión sí lo tiene. Entonces, es algo que si llega a salir a la luz, digamos, no va a ser para todos, desafortunadamente. Pero bueno, te dejo con este video y regreso con mis opiniones. No, 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 no. No, 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 no Y muy bien, como pudiste ver en el video, no fue necesario que utilizara la palabra de activación para que empezara a escuchar y pudieras darle comandos. Muy bien, lo que hace es que cuando detecta movimiento y te pones enfrente de la pantalla, se activa el asistente y espera que le digas algo. Cuando te mueves o te alejas, nuevamente se desactiva este asistente, aunque ahí yo creo que va a dar muchos falsos positivos, como dirían hoy en día, porque ¿qué pasa si yo simplemente voy pasando enfrente de mi asistente y voy diciendo algo? Tal vez estoy hablando por teléfono y resulta que estaba hablando de alguna canción en especial con alguien y ¡pum! en ese momento empieza a poner esa canción. No sé, creo que tiene su parte práctica y la que no. ¿Por qué no me pones en tus comentarios? ¿Tú crees que sí estaría bien hacer esto? O sea, ¿tú crees que sí sería práctico o a lo mejor te causaría más problemas de las conveniencias que te daría? No sé, déjalo en los comentarios. Nos vemos. Adiós.